Y ahí le va pal dientón, pal dientón, mi compa tuyo, arremanguele pues Ropa de mar, que es y alfina, el compa siempre anda al cien disfrutando de la vida Trocón del año y corridos que nunca le han de faltar retombando en las bocinas Con gente lo ven pasar, sus pasos cuidados van, el compa siempre anda alerta Damixtas de selección, lo rodean este viejón en París y discoteca De respeto es el señor, su trabajo le costó posicionar bien su estado Trabajador desde niño, le creció el amigo, que eso nunca lo ha olvidado Su raíz es bien presente, no se olvida de su gente, es querido y apreciado Pa' sus amigos es gente, pa' enemigos es valiente, vale más no alborotarlo Respeta pa' que respeten, es el lema que se carga, por eso es que no se meten Piensan las cosas dos veces, pero cuando es un apuro su reacción es en caliente Hay un dicho conocido, vive más quien sabe menos, los que saben ya se han ido Discreto en sus movimientos, el ligero como el viento, por eso es reconocido Su trabajo le costó, el imperio que ha formado, bloque a bloque ha construido Entre la gente importante, relacionado entre grandes, su experiencia y el amigo Sus raíces bien presentes, no se olvida de su gente, es querido y apreciado Pa' sus amigos es gente, pa' enemigos es valiente, vale más no alborotarlo ¡Lévantame con Pabiloni! ¡Hasta Paz, Nuevo México! ¡Lévantame con Pabiloni! ¡Hasta Paz, Nuevo México!